La exposición Diana, legada de una princesa, se exhibe en Queen Mary, en Long Beach, California. Atrae visitantes de todo el mundo para presenciar la belleza de la princesa Diana, su elegancia y su pensamiento. Esta es una conexión exclusiva de 5 millones de dólares de artefactos, no solo de la vida de la princesa Diana, sino de otros miembros de la familia real. Tenemos cartas que se remontan hasta el rey Jorge V y la reina María, también del rey Jorge VI y la reina Isabel. Uno de los aspectos más destacados de la exposición de Diana es su vestuario, poniendo a la vista nueve vestidos de la princesa, incluyendo el vestido de noche de tafetán de seda, delicadamente floral, que Diana usó en la celebración del Bicentenario de Australia en 1988, así como un vestido de baile que llevaba en el America's Cup Ball y un vestido de noche enjollado, que llevaba puesto en un evento de la Cruz Roja. La mayor alegría de la princesa Diana, por supuesto, fue la maternidad, y ella puso mucho en sus hijos, sus dos hijos, eran su orgullo y alegría. Este hermoso vestido que tenemos aquí lo vestía cuando llevó al príncipe William y el príncipe Harry al estreno del show Hook, en Londres, en 1992. Y se puede ver qué impresionante vestido es, de hecho. Diana, legado de una princesa, abarca 13.000 pies cuadrados de la cubierta del sol del Queen Mary. La exposición narra la vida privada y pública de Diana, desde sus días como estudiante en la universidad hasta su compromiso y matrimonio histórico con el príncipe Carlos, su reinado como princesa de Gales, su obra de caridad y su prematuro fallecimiento. Con información de la Oficina de Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.